hola hola mis conos como estan? no no practique tanto el saludo ya va oye deten la grabacion porque? porque si mira mira estoy esperando a que los conos se suscriban me dan ganas de de meterte de la cabeza al agua por esto me dan ganas de meterte la cabeza al agua y ahogarte hasta que mueras pero mira mira la velocidad que tengo tu ariel sube un poco mas la velocidad que? sube un poco mas la velocidad el mich es el lider no no vamos a con ustedes ya juega crack mmm después cuando se vaya voy a jugar un rato un rato voy a ser un niño emm ismael emm desde la presentacion quiero decir la grabacion porque? para que para que no pase mucho tiempo po porque porque solamente podemos grabar 5 minutos porque 5 minutos? porque no se demore tanto en subirse el video porque cada vez de que avance mas tiempo mas memoria va a ocupar memoria? la memoria la memoria es la memoria que tu tienes para cargar los videos mira coloca pausa una gran duda oh ya estoy grabando y bueno compas este es el copias bueno el copias muchos lo van a conocer como ismi lol bueno en roblox me llamo xd no lo porque decimos por el por dios cuanto me demora cuanto me demora en hacer las malditas 3 la velocidad esta muy lenta la que tengo jaja yo mas quiero a mala velocidad le coloque el maximo que se puede tener yo gani por que me sigues? por que me sigues? por que vienes aca? sospechoso jaja y el joaco tambor y esta el señor fb soy el fbi wey me callas no bueno corre ya hice la misión lento pero si eh nadie se quiere meter conmigo o si? nooo no la cosa esto de los enteros no me cago en el negro oh si quien es? es el negro es el negro es el negro es el negro votemos por el negro porque wey porque nos ha porque no hablamos en 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 y el naranja es el negro at no 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 mato el copias mejor dicho mato el ruso Yo voy a ver cuánto llevamos del día Uy, uy, uy Pronto lo voy a tener que pausar, chicos ¿Por qué? Ya llevamos cuatro mil Ah, con los pauses, pauses, pauses Pero con los pauses